Un atentado con coche bomba ha dejado al menos nueve muertos y 23 heridos en Peshawar, en el noroeste de Pakistán. La explosión se ha producido frente a un puesto policial en medio de un concurrido mercado de esta ciudad cercana a la frontera con Afganistán. Peshawar es la capital de una de las regiones más conflictivas del país, pues en sus zonas tribales se asientan diversos grupos insurgentes relacionados con los talibanes. El pasado lunes un atentado suicida mató también en Peshawar a un jefe policial, a su guardaespaldas y a su chofer. El sábado otras cuatro personas murieron al estallar dos camiones bomba en una cercana carretera. El ejército realiza constantes operaciones contra la insurgencia talibán, aunque se resiste a lanzar una gran ofensiva como desea Estados Unidos.